Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Este vídeo va a ser un poco diferente al típico vídeo donde yo me siento y os hablo de libros. Porque vamos a hablar de libros, sí, pero vamos a hacer una manualidad. Y es que, pues yo ya llevaba tiempo detrás de esto y al final, pues he caído, como mucha gente. Y es que me he comprado, pues un booknook de estos, que si no sabéis lo que es, pues básicamente son como una especie de manualidades para adultos. Pues eso, vienen 800 millones de piezas y tú las tienes que montar. Yo me he cogido este que es como una especie de invernadero, tienen luz y todo, eh. Cuidado. Ya os contaré si sé enganchar los cables para que esto haga luz. Pero bueno, básicamente, luego lo pones en la estantería y actúa como tope para los libros. Y me ha parecido una muy buena idea, pues montarlo con vosotros en un vídeo. Y de paso, he elegido una lectura para leer durante este vídeo. Yo os iré haciendo actualizaciones según vaya leyendo. Así que vamos a leer juntos un libro y vamos a montar este booknook. Como me apetece que sea un vídeo relajante y suave y calentito y acogedor, he escogido una lectura que creo que va a funcionar muy bien. Y es una que vi el año pasado bastante en Bookstagram y luego pues no la he vuelto a ver, pero yo ya me la anoté porque ya me llamó la atención. Y se llama... Os voy a leer un poco la sinopsis para que veáis de qué va. En la pequeña aldea de Marán, enclavada en lo alto de las montañas, en un rincón olvidado del Cáucaso, un lugar donde los sueños, las maldiciones y los milagros se toman muy en serio, una comunidad unida discute, cotillea y ríe sin que el paso del tiempo la afecte. En su vida cotidiana, cosechando, haciendo baklava, limpiando las casas, los aldeanos se apoyan unos a otros en los buenos y en los malos momentos. Sin embargo, a veces basta una chispa de romance para que la vida de un vuelco y un complot para unir a dos de los habitantes más obstinadamente solteros de Marán pronto da al pueblo algo nuevo de qué hablar. Y del cielo cayeron tres manzanas es una fábula conmovedora que capta brillantemente la idiosincrasia de una pequeña comunidad, llena de imágenes suntuosas y humor cálido. Es una vibrante historia sobre la resistencia, la belleza de los pequeños detalles y el lujo de la amistad cotidiana. Cuidado que tiene en Goodreads una media de 4,27 estrellas. Y tiene muy muy buena pinta. Creo que va a ser una lectura pues muy cálida, muy acogedora, muy calentita y muy relajante que nos va a acompañar mientras montamos el book look. Ahora mismo es sábado por la tarde, mientras estoy grabando esto y los niños estén jugando y yo ya he terminado de hacer todo lo que quería que hacer y voy a hacerme una taza de té, a cogerme algo para picar y a abrir esta caja a ver cuántas piezas vienen y pues no sé, igual empiezo y monto un poquito hoy. ¿Me acompañas? ¡Gracias! Hola, hola. Vengo a hacer un pequeño update, una pequeña actualización. Es domingo por la mañana, son ahora mismo las 10 de la mañana. Ayer me quedé hasta las 6 o así montando la maqueta. La verdad es que es súper entretenido, pero bueno, ese es el objetivo, ¿no? Son un montón de piezas súper pequeñitas que tienes que ir encolando algunas. Hay algunas piezas que son como muy, muy delicadas. Es una marquetería muy, muy delicada en ocasiones. Hay que tener mucho cuidado, ir con delicadeza y suavidad porque hay algunas que si intentas forzarlas, lo más seguro es que te las cargues. Pero la verdad es que me ha gustado mucho, es muy relajante. Ayer me puse una serie, ya habéis visto, me comí un par de galletas, un té y estuve un par de horas y la verdad es que avancé bastante. Os voy a dejar por aquí un poco el stand, cómo están las cosas ahora mismo, cómo está la maqueta, pero la verdad es que no es difícil de montar y me está gustando mucho. Veremos cuando tenga que hacer como las conexiones para la luz, porque tiene luz. Ahí ya os contaré qué tal se me da. Pero bueno, ahora son las 10 del domingo. He pensado que me voy a poner un ratito con Y del cielo cayeron tres manzanas. Ya lo tengo en el Kindle y voy a leer un ratito. Así que en cuanto haya leído un poco, pues os cuento qué tal es. Hola, me paso por aquí para haceros una pequeña actualización del stand de las cosas, tanto de la maqueta como de la lectura. Hoy es lunes y este fin de semana le he pegado cañita a la maqueta. La verdad es que me está gustando mucho montarla, es muy relajante. Sí que es verdad que tiene piezas bastante delicadas y hay que ir con mucho cuidado. No es difícil, pero a veces hay piezas que no terminan bien de encajar. Algunas que tienes que lijar un poco porque al sacarlas del soporte vienen como precortadas. La marquetería viene como en piezas grandes, precortadas, numeradas y con un código y en las instrucciones pues te dicen cuál es la que tienes que sacar. Y a veces al sacarla se queda como un poco un reborde que tienes que lijar, hay cosas que tienes que pegar y tienes que esperar a que se seque el pegamento sujetando un poco. Es delicado y es un trabajo bastante meticuloso, pero no es difícil. Esto lo digo ahora, porque ahora viene la parte difícil, ahora vienen paredes, el techo, que del techo tiene como un montón de plantitas que cuelgan, que me da miedo. Y luego, por supuesto, las luces. Seguiremos informando del avance de la maqueta. Voy a hablaros ahora del libro. He leído dos capítulos, los dos primeros capítulos de Y del cielo cayeron tres manzanas. Los capítulos son largos, eso sí que lo tengo que decir, pero por ahora lo poco que llevo leído me está gustando mucho. Creo que es una lectura muy acogedora y los personajes me están pareciendo muy, muy tiernos. Es además perfecto para el marzo asiático, es la razón por la que lo he leído este marzo y por la que lo he querido incluir ahora, porque en este libro nos vamos a un pueblo rural muy, muy remoto en Armenia. Este pueblo se llama Marán y está situado en la ladera de una colina. Y por ahora lo que he leído, el primer capítulo trata sobre Anatolia, una mujer del pueblo. Este pueblo, por lo que he podido entender ahora, antes era un pueblo más grande y poco a poco la gente se ha ido yendo. Es además una zona de bastante difícil acceso, con lo cual no les llegan ya, primero porque hay poca gente y segundo por el difícil acceso que tiene, no les llegan recursos, no tienen infraestructuras, las casas son muy viejas y las personas que viven ahí, que no sé si dice que tiene 23 casas el pueblo, imaginaos, la gente que vive ahí también es bastante mayor. Así que cuando necesitan algo, pues una vez a la semana o una vez cada dos semanas, mandan a alguien al valle, que es donde están los pueblos más grandes, a comprar las cosas que no les llegan, como medicinas o alguna pieza de ropa, zapatos, etc. Pero ellos viven pues del campo, de lo que el campo les ofrece y de los animales. En el primer capítulo nos habla de Anatolia, nos habla de su vida, de la relación con sus hermanas, de su matrimonio y de cómo está ahora mismo y de cómo se encuentra y la situación en la que está. Y luego en el segundo capítulo nos metemos en casa de los vecinos de Anatolia, que se llaman Yasaman, y se me ha olvidado ya el nombre de la mujer, los nombres me están costando, son nombres para mí extrañísimos que yo no había escuchado en mi vida y me están costando mucho, os lo tengo que decir, además porque yo no sé cuando leo un nombre si es nombre de mujer o de hombre. Yasaman, yo para mí era nombre de señor y resulta que es la vecina, o sea, los nombres mal, pero bueno, los protagonistas o los personajes la verdad es que están muy bien. Pues bueno, en el segundo capítulo nos metemos en casa de los vecinos y ya ahí hacemos un repaso ya no solo del matrimonio y la vida de los vecinos, sino un poco de la vida de todo el pueblo. Porque este pueblo, pues en Armenia ya os podéis imaginar que es gente a la que la vida le ha dado muchos palos, no han tenido una vida muy fácil, es un pueblo que ha sobrevivido a hambrunas, terremotos, guerras. No hay por ahora como una situación temporal, es decir, no nombra la guerra del Cáucaso, o no nombra el conflicto turco, o no nombra la primera guerra mundial, te lo deja entrever como entre líneas, por lo menos por ahora. O sea, no nombra estos conflictos por su nombre, porque yo me imagino, pues está un poco hecho así como la gente del pueblo lo dice, la gran guerra, y todo el mundo sabe qué guerra es, o la hambruna, y todo el mundo sabe qué hambruna es, de qué están hablando. No hace falta dar más datos. No dan muchos datos históricos, ya un poco la ubicación temporal te la tienes que hacer tú. Está bastante claro de lo que está hablando, pero bueno, no es un libro con excesivos datos históricos, de hecho casi no tiene. Pero bueno, pues es gente a la que la vida le ha dado muchos palos, que han tenido una vida muy difícil, y que lo que hacen es que se ayudan mucho unos a otros, porque saben eso, que la vida es muy complicada, y son vecinos que tienen como un gran sentido de comunidad. Y eso me está gustando mucho, se ve muy bien la comunidad de los vecinos. Vecinos que a pesar de que igual no hablan todos los días, si no son gente con la que tengas gran relación, cuando saben que alguien del pueblo lo está pasando mal, pues están en su casa esperando a que les digan cómo pueden ayudar. Sin pensárselo dos veces, y eso me está gustando mucho. Así que bueno, por ahora lo que he leído me ha gustado, y estoy deseando seguir, porque me está pareciendo muy amable, muy cálido, a pesar de que trata cosas bastante tremendas, y los personajes me están gustando un montón. Así que nada, ahora voy a leer otro ratito, y seguiremos informando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la sinopsis es pues muy muy vago y en realidad el libro no va de eso no va de que un pueblo quiera juntar a dos personas solitarias va de eso pero va de muchas otras cosas esta es una novela en la que podríamos decir que no pasa nada pero pasan muchas cosas y es que es el día a día de estas personas en este pueblo es un canto a la memoria y es un canto a la sensación de comunidad, a la amistad y al amor y al amor no solo al romántico sino al amor de familia y al amor de amistad también es un libro que me ha conmovido gratamente y ya os digo nos ponemos en la situación de un pueblo muy pequeñito que se llama Marán situado en la cima de una colina en las montañas de Armenia y nos vamos a un repaso, hacemos a través de los personajes y a través de los habitantes de Marán un repaso de la historia de Armenia en el siglo XX trata mucho sobre la resiliencia el salir adelante después de estos tortazos que la vida nos da de vez en cuando habla de lo bonito que es tener a la gente a tu alrededor a la que quieres como de importante es también tender una mano a tu vecino porque sabes que lo está pasando mal aunque no te lo esté pidiendo la importancia de la familia la importancia de tener en el recuerdo a todas esas personas que la historia ha borrado que la historia nunca recordará porque es gente que no es importante pero al final son los que mejor cuentan las historias de un país me ha sorprendido que cuenta muchos sucesos muy duros es una novela muy nostálgica y bastante triste pero me ha sorprendido que a pesar de que está muy centrada en sucesos muy duros y es una novela que cuenta situaciones muy tristes la novela en sí no tiene un tono triste es un tono optimista es un tono cálido yo diría que incluso un tono hasta luminoso es muy agradable de leer a pesar de todo lo que nos está contando porque el foco no lo pone en lo mal que lo pasan el foco lo pone en cómo se ayudan unos a otros a salir de los baches cómo se ayudan a levantarse después de que alguien de la comunidad se caiga y pues me gusta porque le da un poco la voz a esa gente que la historia tiene muy olvidada esa gente que no es importante y esas personas que están pues prácticamente condenadas al olvido pero que al final son los que mejor describen y los que mejor pueden contar la situación de un país son los últimos coletazos de Marán o no no sabemos un pueblo en el que hay 23 casas y todo el mundo ya es bastante mayor otra cosa que me ha llamado la atención y que a mí la verdad pues me ha conquistado es el toque de realismo mágico que tiene porque como es un pueblo muy rural te va contando todas esas fábulas y esas leyendas que se van pasando de padres a hijos a nietos otra cosa que me ha sorprendido es el toque de realismo mágico que tiene y es algo que a mí pues me ha conquistado porque como es una zona tan rural hay mucho de esas historias leyendas y fábulas que se van contando de padres a hijos y se pasan a los nietos me ha gustado porque eso concuerda muy bien con esa ambientación tan rural en ese pueblo pues donde ahora mismo hay 23 casas y la gente que vive ahí pues ya es muy mayor y estamos presenciando los últimos coletazos de este pueblo pequeñito Marán y de sus habitantes la verdad es que es una historia muy nostálgica muy muy bonita lenta centrada en los personajes prácticamente cada capítulo o cada par de capítulos te estás metiendo en una de las casas de Marán y estás viendo la historia de las personas que viven ahí y también ya no solo de su historia sino de su historia con la del resto del pueblo porque es muy difícil contar la historia de alguien sin contar además la historia de las personas que le rodean y que le quieren y pues es prácticamente es una historia de amistad de amor de familia de tradición de leyendas muy muy bonita muy muy conmovedora es una historia muy de personajes eso sí si quieres algo con mucha trama pues igual no es para ti a mí me ha resultado muy cálida a pesar ya os digo de que trata temas muy tristes y muy serios no tiene un tono triste y no tiene un tono desolador es una historia con mucha mucha esperanza detrás y la verdad pues muy recomendable yo creo que no he podido elegir una historia más bonita para acompañar este blog me ha encantado leerla el título además no lo vas a entender hasta la última frase espero que os haya gustado mucho este blog espero que os haya gustado mucho este formato un poco distinto en el que leo un poco os voy contando y además hemos montado un book no que creo que ha quedado muy bien y yo no las tenía todas conmigo como siempre dejadme abajo en la cajita de comentarios si habéis leído y del cielo cayeron tres manzanas que os ha parecido o si no lo habéis leído y os ha picado la curiosidad por leerlo me encantará saberlo y como siempre si no te has suscrito al canal por favor si te gusta el contenido dale al botón de suscribir y dale a la campanita si no quieres perderte ninguno de mis vídeos que estoy aquí todos los miércoles espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos la semana que viene chao 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 chao